El gobernador Silvano Aureoles informó que ya se dio parte a la Fiscalía Especializada Antisecuestros de la Fiscalía General sobre la desaparición hace tres semanas de Homero Gómez González, defensor del bosque en la zona oriente. Sin precisar una línea de investigación, señaló que personal especializado de la Fiscalía General ya realiza las indagatorias correspondientes sin conocer hasta ahora su paradero. Confió en que el administrador del Santuario de la Mariposa Monarca de El Rosario se ha encontrado con vida. La Fiscalía General alertó sobre lo delicado que es este caso por lo que se debe de actuar minuciosamente, además de que las autoridades deben de ser sigilosas. Este lunes se cumplen tres semanas de que Homero Gómez desapareció y de que presuntamente fuera levantado. Hasta ahora nada se sabe de él. Yasmin Ferreira, Respuesta.